Ropa que quieras, ropa a todo el mundo, ropa que está acá al frente, ropa que está apilado, ropa que está bailando y ropa que está asestado. Y fregado porque nos quedamos sin gasolina. Y tan de malas. Tan de buenas, porque cuando bebes y manejas vas en contra vida. No vayas en contra vida. Si vas a manejar, no bebas. Policía Nacional, Dirección de Tránsito y Transporte. Por la vida en la vía. Huila por la vida. Gobernación del Huila.